muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal mundus nox en este vídeo vamos a hablar de un tema prometido en vídeos pasados más exactamente en el vídeo del proyecto mk ultra si no lo han visto abajo en la descripción le dejaré el vídeo para que le den un vistazo vamos a hablar voy a leer y mientras leo haré algunos comentarios sobre uno de los temas que abordamos es un ensayo más exactamente que realicé con algunos colegas y amigos voy a dar inicio empezando con el título lo que debes querer la razón de que a una persona la traiga un arquetipo y comienza así subtítulo órganos genitales que definen al sexo de forma biológica la manera más fácil de dar una respuesta a esta pregunta que ha causado controversia en los últimos años sería observar los órganos genitales del ser que acaba de nacer como menciona otto barringer en su libro titulado sexo y carácter entra dentro de la categoría de injustificada justificación del juicio que se forma cuando se cataloga como varón a un individuo simplemente porque al momento del nacer presenta un miembro viril sin tomar en cuenta otras partes del cuerpo por ejemplo el cerebro 1903 página 56 se asumen estos conceptos como algo absoluto cuando en realidad no hay nada concreto en ello a pesar de que aún faltan muchos estudios para poder categorizar el actuar de un hombre o una mujer de una manera que es o no socialmente aceptable dependiendo del grupo al que se dirija un ejemplo son los rasgos físicos que la sociedad sigue en búsqueda de una pareja la sociedad ha categorizado ciertos rasgos físicos de las personas como barba músculos altura o incluso color de piel en el caso de los hombres se busca una mujer con senos grandes caderas anchas entre otros estos rasgos se han vuelto algo mimético para la masa pero apelando al ejemplo de wehringer hay hombres débiles y sin barba mujeres con pocos pechos y con vello facial pero estos factores no hacen menos hombre a un hombre o menos mujer a una mujer socialmente en ciertos lugares estos rasgos si te hacen menos aquí vamos a ir un paréntesis es obvio otto barengar incluso lo menciona en su libro sexo y carácter no es lo mismo ser hombre o mujer no es lo mismo no es lo mismo el concepto hombre macho y masculinidad no es lo mismo son cosas diferentes más adelante será explicado puesto que nosotros somos seres psicobiosociales somos seres psicológicos tenemos una psicología una psique biológicos porque tenemos una biología dentro que es nuestro cuerpo y sociales porque interactuamos constantemente con la sociedad seguimos con él con el ensayo las ideas anteriormente presentadas nos dan a entender que un hombre o una mujer deben ser de cierta forma para ser parte de un grupo selectivo de un concepto de belleza entre comillas que sea impuesto sin embargo existen casos de hombres y mujeres que cumplen con estas características y son homosexuales entonces la verdadera pregunta es porque estos rasgos físicos te pueden hacer más o menos que alguien estos puntos responden a características propias únicamente de la raza humana como seres psicobiosociales no se nos puede catalogar de un cierto modo sin tomar en cuenta estos tres factores que nos hacen ser humanos y nos ayuda a desarrollarnos en nuestro entorno subtítulo 2 atracción psicobiosocial la parte biológica del hombre es aquella que se relaciona con la especie humana desde que somos un ser vivo el hombre es un animal pero de tipo racional entre comillas lo que hace al hombre hombre son las son la conciencia la empatía los sentimientos y las emociones que son elementos únicos de la especie estos elementos nos dan la capacidad de relacionarnos a partir del ser y de ahí llevarlo a un entorno social en cuanto a la psicología en cuanto a lo psicológico erick erickson lo representa con el concepto de etiología que se refiere a la energía que se tiene por hacer las cosas aquí aparecen tres conceptos que presentan el psicoanálisis que son el ello el yo y el super yo el ello son los contenidos psíquicos primordiales del ser humano que es salvaje instintivo y nos acerca a lo primitivo el yo son los actos conscientes el super yo se construye a partir de experiencias son ideas que evolucionan con el tiempo lo social es el aspecto que es el resultante de las propiedades del ser lo que es ontológico que a su vez nos permite relacionarnos entre individuos con estas ideas se crea el concepto del hombre como un ser psicobiosocial ya que contiene todos estos elementos reunidos en un cuerpo lo social y el ser son los aspectos que hoy reinan en el mundo actual gracias a las redes sociales virtuales hay que hacer un paréntesis estamos hablando de que la parte social se está comiendo la parte biológica y la parte psíquica puesto que gracias a la parte social nosotros hemos modificado la parte psíquica y gracias a esto también nos modificamos lo biológico por ejemplo las modelos si a una persona le implantas estos arquetipos de belleza que los pongo entre comillas esta persona va a querer moldear su cuerpo primero moldea su psique para creer que eso es lo correcto y eso es el estándar de belleza lo quiere alcanzar y posteriormente ya con su psique afectada quiere cambiar su modo de vivir su modo de alimentación y ahí ya está controlada vamos a proseguir se presenta un fenómeno de psicologización que reproduce patrones socioculturales dando significados en común como menciona lipovetsky en su obra la era del vacío con este concepto de psicologización la masa se ha visto influenciada por los modelos estereotipos arquetipos que los medios de comunicación masiva nos dicen que hay que seguir por ejemplo cómo debe ser un hombre o una mujer como bien mencionó erich from el ser es un reflejo de lo que lo rodea subtítulo 3 las construcciones sociales en nuestra sociedad particularmente individualizada hedonista y completamente narcisista han creado una sociedad sujeta a ciertas características de atracción esto se ha llamado por una parte los arquetipos de la sociedad no sólo es el impulso biológico o psicológico el cual estos arquetipos funcionan adecuadamente por parte de lo social han abrazado y capturado los arquetipos de belleza y ciertamente de la atracción interpersonal una de las principales situaciones que han generado lo previamente mencionado es claramente las modas son aquellas que la sociedad adopta como una parte de ellos para así poder ser de alguna manera diferente pero a la vez igual que todos los demás por el lado de esa construcción de atracción psicobiosocial las modas juegan un papel importante en la antigua grecia la atracción y los parámetros de belleza eran específicamente a las mujeres con más peso que las demás y los hombres con una figura de adonis el concepto ha evolucionado a lo largo de los años hoy en día el tema de las mujeres ha evolucionado gracias a los medios de comunicación que promueven un tipo de moda el cual dicta las formas adecuadas de belleza poniendo sobre la mesa arquetipos de hombres musculosos con una mirada perdida una estatura medianamente alta manos gruesas mujeres hermosas con una figura detallada caderas anchas abundantes senos y ojos de color gracias a conceptos como personalización nos ayudan a comprender a cómo los procesos de atracción sexual se ven manipulados por la misma moda la sociedad los adopta sin cuestionar ya que las personas al sentirse vacías y completamente solas la idea pasa por su mente como un rayo el quererse diferente que los demás comienzan a personalizar todo aspecto de su vida sin que te des cuenta adoptas el concepto de belleza que la moda te ha adjudicado sin preguntar inmediatamente tus gustos cambian por los arquetipos de la sociedad impulsada que la moda dictamina y los medios de comunicación muestran entonces al ver una persona inmediatamente lo comparas con el modelo entre comillas que te han enseñado adjudicando introducido y tratas de personalizar a la persona no sólo biológicamente sino psíquica y social por ejemplo decirle a tu pareja cómo se viste que se vistan de la misma forma ir como pareja a lugares prestigiosos realizar un comportamiento en pareja dictado por la industria cultural prácticamente modificando la vida de uno mismo y la del otro para así poder encajar en una sociedad que intenta hacer prácticamente lo mismo esto ha sido un éxito gracias a los medios de comunicación que han impulsado todo este tipo de control y manipulación los cuales han generado los arquetipos que hemos dicho anteriormente como dice como dice erich from somos reflejo de lo que nos rodea prácticamente la construcción social de la sexualidad se ha vuelto una herramienta más para la manipulación y cuestión de las masas introduciendo así el concepto de ideología el cual las personas están inmersas y no quieren salir como dice es la voz y shek y lipovetsky la ideología es un impedimento para la libertad no se impone duele salir de ella último subtítulo lo que debes querer gracias a los arquetipos ya la proliferación de ciertas ideologías relacionadas con la belleza que condicionan la atracción sexual la sociedad ha tomado un papel importante en el condicionamiento y aceptación de estas ideas desde un apartado biológico la atracción se representa como todo el proceso del ello animalesco es decir los instintos animales sexuales que se nos originan por otra parte también los procesos químicos que el cerebro afectúa por la parte psíquica los gustos y relaciones de la atracción a características meramente específicas en cada persona han evolucionado en un todo la parte social abarcado y arrebasado lo biológico y lo psíquico sujetando y asfixiando todo lo relacionado con la atracción sexual por ejemplo por la parte biológica era imposible controlar esos impulsos meramente biológicos sin embargo hoy en día la sociedad ha dictaminado y condicionado la creación cerebral de los diferentes químicos como la dopamina que condicionan una atracción la sociedad se ha vuelto más selectiva entre comillas ya no ven la atracción como como un aparato de reproducción o algo más genuino sino que necesitan encontrar los modelos de príncipe azul el hombre o la mujer perfecta los cuales han sido dictaminados por los medios de comunicación e impulsados por la propia sociedad la sociedad enajenada alienada individualizada hedonista y narcisista busca desesperadamente el sueño impuesto la imagen perfecta de ellos mismos la vida perfecta por el simple hecho de querer que las demás personas los miren por eso que no son pero simulan ser por eso la victoria de los arquetipos de los medios de comunicación y de la ideología impuesta el ser psicobiosocial ha dejado de serlo ya que la parte social es la que dictamina en todo momento la atracción sexual como también lo que puedes o no sentir cómo debes vestir caminar hablar comportar actuar tu personalidad y claramente los modelos que te hacen personalizar a las personas de tu alrededor paralizar lo que no eres modificar a la imagen y semejanza del príncipe azul a tu pareja creando así la imagen perfecta que desean que el mundo vea en un mundo donde el vacío es constante la única manera de dejar de estar así sin comprometernos a nada de manera ligera es uniéndonos y aceptando todos los arquetipos ya que si no lo aceptas la misma sociedad te castiga te segrega o te rechaza para concluir la atracción que una persona siente hacia otra está perfectamente dictaminada por las reglas y arquetipos que la sociedad ha dictado y generado sin mayor problema esa atracción no es más que una copia barata de estereotipos mediocres generando así relaciones basura donde lo más importante es la apariencia la forma en que la sociedad los mire y es así como la sociedad se convierte en un campo de batalla por la mejor vida o la pareja del año vanaglorian con simples detalles banales y superfluos donde la miseria del hombre está presente y es noticia de primera plana y bueno así concluye este pequeño ensayo sin embargo quiero agregar una cosa más los diseños de aquellas narrativas que se convierten en narrativas mediáticas que nosotros naturalizamos y adoptamos como propias y las agregamos a una interfaz que es más sencillo para nosotros o a la vez hace más complicado social y culturalmente no serán algunos prediseños de proyectos más grandes que hacen que nosotros estemos subyugados controlados y manipulados para beneficio de algunos cuantos no será que el proyecto mk ultra ha evolucionado a algo más sencillo más ligero por la vez más complicado de entender habrá que seguir investigando yo tengo más ensayos escritos sobre este tipo de temas me gustaría conocer su opinión abajo en la caja de comentarios también les dejo acá abajo en la descripción el vídeo anterior los vídeos anteriores el del soldado mk ultra y el de el proyecto mk ultra y también les dejo en redes sociales para que me sigan y podemos estar más en contacto deja tu comentario que te pareció y bueno eso ha sido todo nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundos nox hasta pronto